hermanito de la luz hermanita la luz eres bienvenido una vez más aquí a tu casa aquí a tu canal rafael tarot sevilla yo por supuesto soy rafael y estoy más que encantado como siempre demuestro que creo que se me nota bueno porque por poder contar contigo poder contar con tu ayuda poder contar como digo muchas veces con tu amistad muchas gracias como siempre por participar por hacer que este canal vaya hacia adelante por suscribirte a este canal que somos muchos y seremos mucho más en el futuro me parezco al muñeco de toy story que no me acuerdo ahora cómo se llamaba en el futuro el futuro más allá no como era si al espacio y más allá una cosa si era bueno hoy tenemos aquí precisamente un vídeo muy especial con los ángeles siempre no siempre son vídeos y siempre contamos con la ayuda angelical pero le vamos a preguntar a los ángeles cómo va a ser el comienzo del año para ti qué tipo de mensajes tienen para este nuevo año que acaba de comenzar hace muy poquito y qué es lo que debes de conocer qué es lo que debes de conocer para poder aprender esas lesiones de vida que tanto nos cuesta verdad cuántas veces tropezamos en la misma piedra cuántas veces cometemos el mismo error pero bueno así están ellos ahí para poder ayudarnos en todo lo posible tenemos el fantástico tarot y tenemos el fantástico oráculo de los ángeles para poder ayudarnos van a ser tres opciones con tres cartas cada una más el oráculo como yo te estaba diciendo bueno pues vamos a poder barajar y vamos a darle sentido a esas intrusiones porque últimamente hay mucha gente que se comunica conmigo diciéndome que se encuentran raros se encuentran diferentes eso es porque van creciendo hay mucha gente muchísimo parezco una vaca mucha gente hay mucha gente que está practicando tarot si hay mucha muchísima gente que está practicando magia y todo eso bueno pues provoca cambios en el cuerpo provoca cambios en la mente y provoca cambios en la personalidad provoca cambios en la personalidad así que vamos a dejar estos tres mensajes por aquí ahora lo voy a poner mejor que nadie se preocupe nadie se va a confundir lo voy a poner muchísimo mejor como por ejemplo así de esta manera esa sería una opción esta sería la segunda opción siempre de izquierda hacia derecha y esta sería la tercera opción y a ver que el que te dicen los ángeles a través del oráculo cuál es el mensaje para ti un oráculo mensaje especial mensaje especial bueno te lo dejo aquí te dejo unos segunditos para que puedas tomar la decisión de cuál de estos tres mensajes o más de uno es el adecuado para ti ya bueno vamos como digo de izquierda hacia derecha muchas gracias a todas esas personas que continuamente me están diciendo que tengo una voz muy bonita a lo largo de mi vida nunca me lo habían dicho nunca incluso todo lo contrario y muchas gracias también a todas esas personas que dicen que tengo voz de locutor de radio pues a ver si alguien de una radio se entera ya y me llama o algo porque bueno si tengo capacidad bueno pues que me llamen no que me llamen de una radio hombre yo doy los buenos días muy bien buenos días a que si los doy muy bien bueno vamos a comenzar con la lectura a ver cuál es el mensajito que tienen aquí para ti bueno me queda sorprendido y hasta yo porque vemos aquí al arcángel rafael que no soy yo ya me han hecho también el chistecito arcángel rafael pues no no soy yo el arcángel rafael bueno pues el comienzo de año para ti para aquellas personas que han elegido esta primera acción va a ser un poquito complicado va a ser un poquito complicado porque vais a tener que tomar algo que a nadie le gusta decisiones vas a tener que tomar decisiones sobre tu trabajo vas a tener que tomar decisiones sobre qué camino profesional llevar a cabo vas a tener que tomar decisiones en el amor aquello de vosotros que tengáis una pareja si no tienes una pareja no pero aquello de vosotros que tengáis una pareja vas a tener que tomar la decisión de si esa persona realmente te conviene continuar hacia adelante con esa persona o echarte a un ladito y comenzar tu camino de manera individual de manera individual de manera diferente por eso os digo que esto es algo que a la mayoría de la gente no quiere tomar decisiones no cuántas personas hay que saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen y continúan y continúan verdad y continúan pero bueno vas a tener que tomar esas decisiones también nos indican que sobre todo al comienzo de este año 2020 está para ti que es una persona creyente cuando digo una persona creyente no digo que por ejemplo seas católico sino que eres que crees en un ser superior que todo tiene un porqué que todo tiene sentido que se ven aquí por un motivo tú eres tremendamente espiritual y como siempre te digo dios te ha dado yo sí creo por ejemplo en dios te ha dado varios dones muchísimos dones para que tú a lo largo de este año comiences a descubrir a trabajar en tu interior para poder desarrollar esos dones ya lo que me conocéis sabéis que la sesión del tarón directo muchas veces pongo una figura de san benito y yo le tengo por familia mucha devoción a san benito san benito decía hora labora hora y labora a todos sus bueno a todos los del monasterio no a todos los monjes del monasterio hora y labora oración y trabajo pero la gente cree que era el trabajo físico labrar el huerto podar un árbol recoger las frutas no no oración y trabajo trabajo en tu interior poca gente sabe que realmente esa cita significaba eso oración y trabajo ahora adiós al universo pero trabaja en tu interior y eso es lo que tienes que hacer tienes que trabajar más en tu interior no te preocupes yo sé que es muy fácil decirlo pero no te preocupes por esas decisiones que tienes que tomar tú lo vas a hacer de la mejor manera posible y lo vas a hacer con la intención por supuesto de no dañar a nadie aunque habrá gente que se sienta molesta y de poder tener un futuro mejor a nivel personal siempre lo digo sí que está en ti el bueno tienes grandes dones como por ejemplo la sanación aquella persona que ha elegido la primera opción tiene el don de sanar a otras personas pero primero sánate a ti mismo acuerdo sánate a ti mismo vas a ir descubriendo sobre todo al principio de este año 2020 como algunos proyectos que tú querías sacar hacia adelante van a estar obstaculizados no puedes estudiar lo que quieres no puedes comenzar a trabajar el día que te dijeron el día que te prometieron en fin hay una serie de inconvenientes por eso por eso es tan importante el trabajo interior para que estés tranquilo o tranquila y puedas llevar la vida de la mejor manera posible espere una señal hay muchos de vosotros que estáis esperando esa señal para un trabajo repito por eso es tan importante ese trabajo interior yo creo que el mensaje angelical aquí es muy bonito trabaja en tu interior y aparte de ese trabajo o aparte de esa señal que te van a llamar para ese trabajo trabaja en tu interior para poder así solucionar de la manera más rápida posible y de la mejor manera esas decisiones que tienes que tomar sobre todo al principio de este año 2020 vamos con la siguiente opción con la siguiente lectura que es ésta mensaje espiritual vaya por dios bueno pues las personas que han elegido esta sea una opción son personas necesitadas de comprensión paciencia mucho cariño mucho muchísimo amor y mucha delicadeza probablemente tú que has elegido esta situación por diferentes motivos no te encuentras satisfecho tal como se ha ido desarrollando en los últimos meses o en las últimas semanas tu vida has encontrado infortunios has encontrado obstáculos a tus metas has encontrado que a lo mejor personas que querías personas de tu familia o de tu entorno no te han tratado de la mejor manera posible no te han tratado con consideración no te han tratado con una amabilidad tú siempre has sido una persona que has esperado mucho de los demás y eso a lo largo de tu vida ha sido un inconveniente muy grande porque no es nada egoísta ya acabo de decir la cita de san benito hora elabora hora elabora oración y trabajo trabaja en tu interior lo dicho ya en la primera tirada repito eres una persona que siempre has esperado mucho de los demás tienes que quererte a ti mismo eso no es nada egoísta es que si tú no te quieres quién te va a querer hay muchas personas como aquellos que habéis elegido esta segunda opción que esperáis y deseáis alcanzar la felicidad a través de terceras personas a través de tu familia a través de un gran amor un grandísimo amor ese gran amor que te cambia la vida ese gran amor que te haga sentir lo que tú sientes cuando miras porque tú eres de esas personas que por la noche mira mucho al cielo miras mucho al universo sientes una conexión muy especial con el universo y algunos de vosotros o de vosotras os preguntáis por qué siento yo esta conexión conexión porque siento yo esta conexión tan especial con un universo porque siento a veces que mi familia no es mi familia que mis amigos de verdad no son mis amigos tienes la sensación de que no eres de aquí verdad bueno yo te lo voy a hacer la respuesta es un sí ese es el motivo por el cual sientes que más allá de este cielo que tú miras por las noches hay una familia hay un lugar y hay un sitio donde tú realmente serías bien tratado bien considerado y por supuesto amado sí que lo hay para ti pero estás aquí para poder realizar otro tipo de cuestiones el mensaje angelical para estos primeros tiempos de este año 2020 es que dejes un poquito esos sentimientos estás esperando que un hecho algo sacuda a tu vida y le dé un giro bastante positivo a tu vida espera ayuda de los demás sí pero no esperes tanto de los demás de acuerdo sí que te van a ayudar pero no deposites tantas esperanzas en los demás tampoco te aísles del mundo debes de encontrar siempre siempre ya lo dijo buda en el término medio se encuentra la virtud encuentra ese término medio donde tú no deposites tantas esperanzas de los demás que constantemente te han ido fallando pero tampoco te aísles del mundo no vas a conseguir nada no vas a conseguir que los otros te quieran y te amen y apartándote no vas a conseguir nada apartándote no solamente del mundo sino apartándote del camino espiritual de esa energía que hay en tu interior que te dice que eres especial y que no eres de aquí no te apartes sobre todo sobre todo de esa energía sé fiel a ti mismo amate a ti mismo y como diría mi abuela que se está haciendo famosa déjate ya de tantas tonterías sabes muy bien mira en tu interior qué es lo que quieres en la vida bueno puedes conseguirlo la respuesta es si todo tiene su tiempo todo tiene su proceso sabes muy bien las personas que no te benefician en tu vida o en el trabajo o a nivel social con tus amigos o incluso con la propia familia debes de trabajar muchísimo 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 en ti tienes problemas algunas personas que habéis elegido esta asignación tenéis problemas con el dinero va a llegar dinero sí pero ponte manos a la obra rapidito mientras antes lo hagas mientras más te esfuerces antes llegará a la recompensa y también nos indican que para muchos de vosotros que habéis elegido esta asignación existe la oportunidad la buena oportunidad aunque tú a lo mejor no te lo habías planteado de poder ganar dinero por tu propia cuenta siendo autónomo teniendo tu propio negocio o haciendo cualquier actividad laboral por tu propia cuenta cambios positivos importantes en tu vida sobre todo en este año 2020 pero para que lleguen esos cambios importantes en tu vida como ya te he dicho debes de estar más activo más activa dejarte de tonterías ve directamente hacia lo que quieres de la mejor manera posible siempre y trabaja mucho en tu interior quiere te mucho a ti déjate ya de estas tonterías estas penas porque grandes cambios importantes van a venir a tu vida por fin y vas a poder disfrutar de la vida por fin poco a poco ojalá te llegue todo el mismo día ojalá tengas un grandísimo trabajo ojalá tengas una salud perfecta ojalá tengas ese gran amor que te pertenece por derecho por destino ojalá seas millonario todo en un día pero van a venir poco a poco poco a poco bueno me alegro mucho de esos cambios importantes que van a venir a tu vida para quitarte esa tristeza porque hay mucha gente que ha cogido depresión porque las cosas no le han salido como ellos esperaban es muy lógico claro no va a ser lógico bueno pues aquí vemos como casi siempre la tercera opción cuando hablamos o preguntamos a los ángeles nos hablan vosotros que habéis elegido esta ser tercera opción personas con unas inquietudes espirituales increíbles personas con unos dones espirituales increíbles que este debe ser un grandísimo año para ti es un símil muy parecido al que vemos aquí en esta lámina del tarot este año ya comenzando no el año no el mes que viene no ya en febrero no en marzo no ya en enero ponte a trabajar en tu interior que como vemos aquí te vas a ir el proceso va a ser de larva a mariposa recordemos que entre otras cosas la mariposa significa libertad te vas a considerar va a saber que eres una persona libre a lo largo de este año vas a ser libre para hacer lo que te dé la gana digo bien para hacer lo que te dé la gana todo el mundo tiene un camino diferente al vecino al primo a la hermana al papá al mamá al marido a la esposa todo el mundo tiene un camino diferente no todas las experiencias que tú vas a vivir sirven para tu vecino o para tu primo o para tu papá da igual quiero decir habrá mucha gente a lo largo de este año 2020 como nos indican aquí que se van a sentir libres después de haber estado comprometidos en una relación que ha durado mucho tiempo bueno el tiempo que haya durado pero ellos se han visto encerrados dentro de esa relación van a ser libres para poder expresar su opinión para no volver a cometer los mismos errores a nivel amoroso si lo digo con todo el cariño y con todo el respeto porque habrá gente que si habrá gente que se irá a la playa para estar tranquilito tranquilita disfrutando del mar de las puestas de sol de las del cantar de las olas habrá gente que viva el sexo de manera brutal de manera salvaje porque se han sentido encarcelados en una relación o en varias relaciones y habrá personas que continúen con el camino espiritual para poder desarrollar sus habilidades sus dones divinos y encontrar por fin realmente un sentido a la vida de forma generalizada todo esto está para ti que tú has elegido esta tercera opción estoy diciendo con esto que vas a ir a varias orgías tú a lo mejor no pero otra persona que haya elegido esto sí repito con todo el cariño y sin bromas que hay mucha gente que necesita experimentar cosas muy fuertes muy intensas para poder encontrar respuestas en su interior como puede ser por ejemplo el sexo o como puede ser por ejemplo los deportes de riesgo deportes de riesgo esto va para aquella persona que le guste mucho la montaña para aquella persona que le guste el alpinismo para aquella persona que le gusta el senderismo en fin deportes de riesgo tenéis que tener cuidado sí que es verdad que con la práctica de esos deportes de riesgo vais a experimentar como ya te he dicho un sentimiento de crecimiento y de libertad por fin vas a poder hacer una actividad que llevabas tiempo deseando y la vas a poder cumplir ojalá y espero que esto también valga para mí que yo siempre he sido muy deportista y últimamente no puedo ojalá este año 2020 yo pueda hacer también esos deportes ojalá ojalá bueno vamos a ver yo lo voy a pedir lo voy a pedir pero para muchos de vosotros para esas personas que se han sentido esclavizadas en el amor adivina adivinanza llegará una persona que va a cambiar tu vida por completo para bien para bien vas a entrar en un nueva fase en una nueva fase de vida te vas a querer más te vas a sentir mejor contigo mismo o contigo misma el camino espiritual se va a poder ir dando para que tú puedas desarrollar la evidencia la cartomancia para poder leer el tarot esos deportes del otro no hablo del otro no hablo actividades que te vayan sumando que vayan creando una forma y un estilo de vida tremendamente positivo para ti y sobre todo esa persona nueva que va a entrar en tu vida como entra un elefante en una tienda en una tienda de cristales igual lo va te lo va a cambiar todo te lo va a cambiar todo a partir de ahí pues tu punto de vista sobre la vida ya te he dicho que va a ir cambiando va a ir cambiando muchas cosas que tú querías tradicionales te vas a dar cuenta de que ya no se ajustan a ti muchas cosas que tú creas que era un poquito alocadas te vas a dar cuenta de que si se ajustan a ti y muchas cosas también por ejemplo tradicionales que tú creas que eran una tontería te vas a dar cuenta de que te van a hacer muy feliz repito un cambio de personalidad bastante completo siempre orientado hacia la luz con grandes consejeros espirituales que van a llegar a tu vida los vas a poder ver los vas a poder escuchar y los vas a poder notar ojo relaciones de provecho relaciones de provecho con otras personas relaciones de provecho en el trabajo relaciones de provecho en el amor y relaciones de provecho con seres de luz comienza el año 2020 para ti de forma muy intensa muy bonita y por supuesto muy merecida muy merecida disfrútalo disfrútalo vive cada momento como si no hubiese un mañana así podrás valorar mucho mejor todo lo que vas a conseguir y todo lo que hayas conseguido ya bueno pues hasta aquí este vídeo que creo que así es muy bonito me he emocionado hasta yo déjame algún comentario dale like y suscríbete al canal si te suscribes al canal dale a la campanita para que tengas actividad para que tengas conocimiento de cualquier actividad que sea aquí en el canal cuento contigo el próximo vídeo interactivo aquí y cuento contigo también en las sesiones de tarot en directo que si las puedes ver te darás cuenta de que aparte de hacer lecturas de tarot son muy divertidas bastante divertidas muchas gracias por tu compañía y como indican aquí espero que tengas un grandísimo comienzo de año y un grandísimo año un abrazo de luz para ti siempre de luz hasta pronto